Ok, vamos a complacer para ahí las tres mujeres dicen Ahí la pidieron, vamos a complacer Ahorita viene la de conpa Carlos Ahí vamos Ahorita encuentra una ley en el rayo de canales Se aparece entre mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de poñaladas allá entre los mexicanos En el caos de Andrés un buen, San Torvalde se llamaba A las tres por separar, le decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Rocípera de la col, de charco, al sol, mariner Estelarán de regnón, la madre, la madre, las tres Decía yo pierdo la vida antes que a San Torvalde Música Los y en la Iglesia de Andrés un buen, San Torvalde Y a la Iglesia de Andrés un buen, San Torvalde Para pedirle perdón, deseaba su corazón Por todo, en su corazón Y a la Iglesia de Andrés un buen, San Torvalde Y a la Iglesia de Andrés un buen, San Torvalde Estelarán de regnón, San Torvalde Estelarán de regnón, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a San Torvalde Música Ahí quedaron las tres mujeres, corrientes, cumplaciendo los años de la Sierra Claro que sí, pues vamos a seguir mandando canciones, bueno, más Que le sigan tomando, a gusto, a mí, a ir ¿Pues es la que pidió? Por más que trato de olvidarte, yo no logro, ¿no esa? Gracias